...Hungría se blinda con alambradas frente a los refugiados... ...el gobierno Magiar completó el lunes... ...el cierre de la verja que protege su frontera con Serbia... ...un muro de alambre con cuchillas para desmotivar... ...a las decenas de miles de desplazados... ...que llevan semanas pasando por Hungría... ...en su ruta hacia países de Europa Occidental. Hoy hemos asistido a un récord de cruces ilegales de fronteras... ...el número real va a estar cercano a los 10.000 en un solo día... ...el objetivo de la posición de Hungría... ...es restablecer la habilidad de Europa de proteger sus fronteras... ...decía este portavoz gubernamental... ...en el puesto fronterizo de Ryoskiyad. Los policías que protegen ese paso... ...ya han comenzado a rechazar a refugiados... ...que han llegado después del cierre... ...además esta noche ha entrado en vigor... ...la ley que criminaliza la inmigración ilegal... ...si son atrapados... ...los refugiados se exponen a penas de cárcel... ...de hasta tres años y a la expulsión. ¡Gracias! ¡Gracias! ...